¿Estamos listos? Abrigate que me hace frío Invierno Choripán Yo te voy a dar un choripán Eso es bien de bruja No ¿Está bien? Nada Viajando, ojalá ¿Quién ahí? John Lennon Suerte Ah, perfecto Que me griten Que me traten bien Sí, comerme la piel de la suerte El meneo Está mal Soy muy insegura Empática Sonriente No sé Bailar Disfrutar Deporte Ser reina Ay, yo lo pasé No hay que dar bola Cantar a veces ¿Quién va a cantar? Puede que el tiempo No se aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte El que tiene corazoncitos alrededor El que tiene corazoncitos alrededor Ay, por favor Por favor Uh, gato Netflix Zampallón Volar Volar Con Sarmiento Esa estuvo Un rockford Rico, rico, rico Al pasado Hace dos años Me di cuenta de la realidad De lo que me rodea Puede ser que con los gatos Son muy independientes De nada Pero cuando era chica Decía que era de New Ah, perfecto Instagram Con pocos fritas A comerla Uh, qué pregunta Enconcarle a los chicos El valor de las cosas Agradecerles a todos Por el cariño de siempre Alente Por todo lo que me brinda A todos ustedes Gracias Agradecerles a todos